El miedo de perderla y espero que ya tampoco a mí, porque... Ustedes ya conocen a esta pareja y su peculiar forma de llevarse, ¿verdad? Pues, a pesar de llevar una década de relación, tienen bien clarito su decisión de no pisar el altar. Y es que puede parecer raro para un simple mortal que viene siguiendo el chismecito de Nodal con Ángela y su casamiento a los dos meses de novio. Ahora, ver a Angelique Wayé y Sebastián Rulli es como de guau. ¿Para cuándo ustedes, los famosos, pueden ser extremistas, no? Y es que la actriz ha dejado muy en claro el por qué ne. Pero, pero escucha, que hasta ni saben cuánto gana cada uno. Nada más, ¿sí, no? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, no. La verdad es que sí somos como muy profesionales en ese sentido, muy intimidos en ese sentido, porque normalmente tenemos que negociar los juntos. Poderosísima individualidad, ¿a que sí? Pues mírenlos, ellos se lo toman de bromi. Aunque no es extraño que a veces las parejas no sepan en realidad cuánto gana cada uno, ya sea por miedo, poder o simplemente la confianza. A veces uno no sabe con quién está, pero para estos dos actores todo está viento en popa, pues cada quien tiene su propia casa y una para convivir los dos, sin compromiso. Cada uno con su vida. Esa es la nueva normalidad, abuelita. Y ahora es como la chorro, cienta vez que responden a la pregunta más controversial de su relación. Se van a casar. Ellos con sus miraditas dicen todo. No necesitan un papel para formalizarse. Al parecer todo es espiritualidad. Les va bien. Sí, y hasta no necesitan terapia de pareja. Hemos tomado terapia de pareja, por suerte no la hemos necesitado. Hemos tenido la madurez siempre de tener mucho diálogo y la suerte de tener ganas de solucionar los problemas. ¿Qué pasa en el secreto de esa relación, verdad? Por favor, por favor. Que uno tiene que aguantar todas las mañas de su pareja, pero para ellos parece que están en el edén de su relación. ¿No? ¿No? ¿Ustedes? ¿No sabemos si chichas de cesta? El día que pase, tampoco creo que sea importante. Pero si hacemos una fiesta, van a estar invitados. Es que yo mandamos fotos. No, nos invitamos, nos invitamos. Para la actriz, es una buena manera de callar las boquitas de los periodistas. ¿Quieren fiesta? No necesitan casarse. Dale su fiesta y así todos felices. Es único que quieren. Hagamos una fiesta y ya está. Ya, amor, ya está. Como excusa, lo que sea. Sebastián solo acordó con Angelique entre rizas. Ah, y Ruy. ¿Será que él es el que no quiere casarse por su pasado con Cecilia Galeano? ¿Y aprendió su lección? Porque sí, recuerden que este guapo actor tuvo una esposa y tiene un hijo. Mientras que Angelique Nelson, que tuvo algo con alguien. Solo amor es fugaz. Pero eso sí, hace poco, Guale dijo lo siguiente acerca de la ex del actor. Me siento muy orgullosa del papá que es Sebastián y admiro mucho el apoyo que le está dando a Santi. De igual forma, Ceci, que hasta ahorita está trabajando muchísimo y que no pudo, tal vez acompañara a Santi a dejarlo a la escuela. Como Sebas, que sí tuvo oportunidad y eso me hace admirarlos como padres que son. Pero recalcó que de lejitos está bien observada y admira cómo lleva a cabo su paternidad en la... Con esto, hizo que las redes resonaran donde muchos han elogiado su actitud madura, respetuosa y positiva hacia la familia de su pareja. ¡Está linda, Angelique! ¿Estás dispuesta a seguir ahí o ya te hartaste de ser la del proceso? ¡Sal de ahí! A lo mejor encuentras a un Sebastián Rulli y te da como cajón que nos cierra. ¿Crees que algún día esta parejita cambie de decisión y los veamos en el altar? ¡Despiértame si sucede! Deja tu like si te encanta el chisme. Yo ya dejé el mío. Haz clic en el siguiente para enterarte de la otra tendencia. ¡Nos vemos, mami!